en tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el... 7 3 4 2 Repito, el número ganador es el 7342. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!